Pues caro, oye, estamos hablando del Chile caro, a producto de caro, 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 está todo caro, está todo caro, está todo caro, no hay nada que esté barato, la comida ni el transporte, y por ahí empiezan a aparecer fantasmas que hasta ahora se han mantenido ahí a raya, por ejemplo, los valores de la tarifa del transporte público, que lo han mantenido congelado hace rato, para llegar un momento en que como está el dólar y como está todo caro, van a tener que sincerar qué va a pasar ahí, bueno, en fin, pero veamos también el camino que nos puede servir para enfrentar esta tormenta económica chilena y mundial. Estamos con nuestros invitados, con Francisco Leiva, con Alberto Escobar, Francisco, ¿cuáles son, por ejemplo, los gastos en materia, por ejemplo, energética que podríamos contrarrestar, que podríamos buscar alternativas y que se note, que se note un poco? Claro. Bueno, primero que nada, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Sí, yo diría que el principal energético sobre el cual podemos echar mano para buscar esos ahorros es la electricidad. El tema del gas y de los combustibles, estamos sujetos también a los precios y no podemos hacer mucho. Entonces, en general, partir con la electricidad yo creo que es una buena medida y después ir viendo otras medidas de ahorro en electrométicos que, perdón, en equipos que ocupen el gas o el combustible. Ahora, perdón, electricidad en algunas cosas sí y en otras no, porque, por ejemplo, hay aparatos que gastan mucho, por ejemplo, los hervidores son supergastadores, son necesarios, la plancha. Pero, en materia, por ejemplo, ¿conviene realmente más echar mano de la estufa eléctrica más que el gas? Sí, mira, para aclarar un punto anterior, más que, hay dos, hay dos varias, o sea, dos definiciones que son claves acá. El hervidor eléctrico, la plancha, lo que tienen es mayor potencia eléctrica, tienen más watts, más kilowatt, véanlo así. Y, por otra parte, la energía, que es lo que a nosotros nos cobran en nuestras casas, se basa en la energía, en cuánto tiempo yo tengo encendidos mi electrométicos. Entonces, hoy día, vamos al principal consumidor de energía, es el refrigerador, y así lo muestran estudios del Ministerio de Energía. Y, en segundo lugar, está justamente, tú lo mencionaste, Gonzalo, la calefacción, porque en invierno, nuestros perfiles de consumo en el año, tenemos más consumo de energía en invierno que en verano. Y eso se da por una tendencia de que nosotros calefaccionamos más que enfriar nuestras viviendas. A pesar de que se ha ido falsificando los aires acondicionados que ocupan electricidad, hoy día no es tan masivo para elevar ese consumo, a pesar de que en Santiago se han visto unas pequeñas variaciones. Pero, principalmente, es refrigerador y calefacción donde deberíamos echar mano en tratar de reducir nuestro consumo de energía. Y, obviamente, manteniendo los estándares, manteniendo el confort en el caso de calefacción. Muchas veces, Francisco, se habla de la posibilidad de calefaccionar, y aquí no solamente estamos hablando del consumo y del gasto, sino de la contaminación que va de la mano con posibilidades de calefaccionar todavía a través de leña o no. Bueno, pero, ¿cuánto es un ahorro que se podría producir en el largo plazo? Y no miramos eso cuando hablamos, por ejemplo, de alternativas como paneles solares, cuando hablamos de tratar de buscar opciones que, uno diría, son gratis. Y el sol alumbra todos los días afuera, o casi todos los días en la zona central, lamentablemente. ¿Es eso un gasto que uno podría decir, chuta, hoy día no puedo? Pero si yo lo miro en un largo plazo, ¿podría ser una muy buena alternativa? Sí, y yo creo que hay otro punto que aclarar. Y la energía renovable, sin duda, es importante y vino para quedarse en Chile, y Chile le está sacando mucho provecho. Y nos queda mucho más provecho que sacar a estos recursos naturales que tenemos, principalmente el sol. También se están empezando a ver las mareas. Hay todo un mercado que se está abriendo. Pero, en el caso de la electricidad o de los energéticos en nuestra casa, la primera medida antes de instalar sistemas solares para generar energía eléctrica o para generar agua caliente... Ya, vamos a corregir ahí la conexión con Francisco. Pero Alberto Escobar también nos puede ayudar desde el punto de vista del transporte. Me llamó. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Me llamó mucho la atención lo que dijiste y fuiste muy enfático y lapidario. ¡Póngale 93! No se mareen. Oye, es puro chamullo el tema del octanaje, porque cuando uno ve los stickers que traen todos los autos recomendados, o póngale 95, póngale 95, algunos 97 los menos, o sea, ¿es chamullo? No, mira, chamullo no, pero en definitiva, el parque automotor chileno tiene una composición del motor de tal flexibilidad que admite perfectamente gasolina de 93 en autos de alta gama, media gama y autos más económicos. Entonces, una manera significativa de hacerlo es bajar el octanaje. Ahora, las compañías petroleras siempre se enojan y empiezan a llamar por teléfono en la oficina, pero la verdad es que no pasa nada, absolutamente nada, y te ahorran unos buenos pesos ahí. De hecho, acuérdate, Gonzalo, que la gasolina de 95 no existe. Es una mezcla de 93 con 97. Por lo tanto, si fuera tan demoniada de 93, no la usaríamos para hacer una mezcla, el blending. Y por otro lado, en temas de combustible, yo te diría que está bastante homogenizado el uso de esto. Entonces, donde sí tú no tienes que ahorrar es en el aceite lubricante, que es el que cuida el motor. Porque mucha gente piensa que ese índice, ¿no es cierto?, el octanaje 97 debe ser mejor, o 95 mejor que 93. Eso no habla de la calidad de la gasolina. Las gasolinas nuestras en Chile son bastante de alta calidad a cualquiera de ellas. Y la verdad es que hay gente que, por ejemplo, no sé, cualquiera que viene en Providencia y le contaron que en la estación central costaba 5 pesos más barato la gasolina. Es una torpeza ir a poner combustible allá porque entre ir y venir se va a gastar el ahorro, ¿te fijas? Entonces, los conductores tendemos a malgastar el combustible. Y ahí tenemos un... Y ahí, a ver si lo pensamos además en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, la más alta es la de 93. Así que no debe ser tan terrible, ¿no? Sí, efectivamente. Ya. Estados Unidos, 86. Claro. Ya, y lo otro, el inflado y la presión de los neumáticos. ¿Qué hay? Hay que fijarse en la puerta. Bueno, entonces, ¿cómo lo deberíamos tener? ¿Importa que se gasten de una u otra forma? ¿En qué deberíamos tener en cuenta para tratar de evitar gastar el combustible, o malgastar el combustible, como tú bien lo decías recién? Claro. Lo que ocurre, Carolina, es que un neumático desinflado aumenta el consumo del combustible. Entonces, la combinación es la siguiente. Tú, en la mañana, porque los neumáticos tienen que estar fríos, revisas la presión de los neumáticos que indica el fabricante. No la que te dice el bombero, porque los bomberos tienen como un dicho, sé, póngale 33 paredes, 84... No, tú revisas y ese es el que está diseñado para tu automóvil. Al tener tú la presión adecuada, haces que el neumático se vuelva más eficiente y la resistencia en el camino, ¿no es cierto? Los neumáticos tienen una interacción con la rugosidad del pavimento. Entonces, si este neumático se arrastra, no voy a hablar bien en simple, se arrastra por estar más desinflado, aumenta el consumo. Entonces, si tú tienes muy bien inflados los neumáticos a la presión adecuada, vas a tener un ahorro significativo. Y si puede, reemplaza el aire por nitrógeno, porque el nitrógeno es un gas mucho más estable, no necesitas revisarlo toda la semana. ¿Y no me voy a volar? Además, no, 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 es oxígeno. No, sin broma. Oye, ¿y a dónde consiguen hidrógeno para inflar los neumáticos? Nitrógeno. Nitrógeno, perdón, nitrógeno. Los aviones utilizan nitrógeno en los neumáticos, la Fórmula 1. Pero hay distintas gasolineras donde tienen disponible nitrógeno. ¿En serio? Yo conozco una particularmente donde le pongo a mi auto el nitrógeno. Con suerte está buena la cuestión para inflar la pelota. No, es verdad. Está no el dato, ¿dónde está para inflar con nitrógeno? Mira, la gasolinera que está en toda lava con Bilbao, una Shell, va a pasar la marca completa. Ahí tienen una máquina de inflado, de reemplazo de aire por nitrógeno y te atiende muy bien y es bastante barato. Y ahí, si yo tengo los neumáticos ponte inflados con aire hasta ahora, ¿puedo ir y rellenarlo con nitrógeno o tengo que hacerlo? No, tienes que vaciarlo. Váyase con tiempo, entonces. Uy, ¿cuál es la gracia del nitrógeno? Es más estable. Más estable. Entonces, no tienes que estar revisándolo constantemente. Y el neumático va como bien armado, te fijas. Y lo otro que te otorga una suavidad en el rodaje. O sea, es más suave. Tiene varias prestaciones. Alberto, y ahora, la última vez que me tocó cambiarlos, que es un censo ir a cambiar los neumáticos. Pero bueno, ya, es que son muy re caros. Y además, uno le empieza a decir, no, tiene que cambiar los cuatro. A nada de estar cruzándolos y cambiando. Y además, ¿tiene neumáticos de invierno y de verano? Ya. Sí. ¿De verdad que se pasó? ¿De cuándo que uno tiene que estar poniéndole neumáticos de temporada al auto? No, en Chile no. Tal vez en Punta Arenas, donde hay nieve. Pero la verdad es que nosotros no tenemos inviernos como para tener neumáticos de invierno y verano. Así que, no, mira. A ver, uno siempre como consumidor tiene que entender que cuando va a una tienda de neumáticos, efectivamente te dicen, ay, hay que cambiar los cuatro. Y la verdad es que, sí, claro, si tú tienes los recursos. Pero en definitiva, tú, idealmente, debieras cambiar los neumáticos más gastados. Y los más, es decir, poner los más nuevos atrás, antes se ponía adelante, vinías atrás, y los más gastados adelante, y puedes ir durante el periodo de un año haciendo el reemplazo total. ¿Y es bueno rotarlos, cambiarlos, el que estaba a la derecha, para la izquierda y viceversa, para que se vayan gastando? La rotación, la alineación y el balanceo contribuyen a un mejor cuidado de los neumáticos y evitan desgastes disparejos, así como uno gasta los tacos de los zapatos. Ocurre lo mismo con los neumáticos. Sí. Oye, la pregunta para los dos, el que tenga respuesta ahí, que nos ayude. ¿Sabes qué? Lo que hemos hablado contribuye y todo. A mí, en lo personal, lo que más me ha servido, y es notorio el aumento, o sea, el ahorro combustible, pero súper notorio, porque no es que los autos tienen como, algunos tienen como un computador que te proyecta el consumo, para cuántos kilómetros te alcanza lo que tienes de estanque y tal, es sacar la pata del acelerador. O sea, si tú andas, por ejemplo, si yo ando a 90, a 90, oye, el incremento de kilómetros disponible es harto. O sea, me da por lo menos 100 kilómetros extra. O sea, en el fondo es mantener las revoluciones, no es que los autos tienen el velocímetro y el otro relojito son las revoluciones. Si tú no pasas las 2.000, el 2, oye, el auto te rinde muchísimo, muchísimo más. Yo te diría, yo me atrevería a decir un 25 o 30% más. Tranquilamente. ¿Sí o no? Sí, tienes toda la razón, Gonzalo. Ahora eso es cuando uno anda en carretera, porque acuérdate que la velocidad máxima en ciudad es 50. Sí, sí, sí. Pero en la ciudad... Bueno, es que yo ando alto en carretera, tienes toda la razón. Exactamente, y 90 kilómetros es ideal. Es ideal para optimizar, y bien lo dices tú. Y por otro lado, en Santiago, en zonas urbanas, uno tiene que tratar de utilizar las marchas más largas, cuarta y quinta. Y lo que tiene que evitar, y esto es muy masculino, estos piques entre semáforo y semáforo. Porque la verdad es que no logras pasar, los semáforos de alguna manera están sincronizados, pero el andar acelerando entre semáforo y semáforo es un mal gasto combustible verdaderamente impresionante. Y el ejercicio es súper entretenido, porque tú comparas mujeres con hombres, marido y mujer, que manejan el mismo auto, lo comparten. Nosotros teníamos unos voluntarios en la Automoboy Club y se alternaban semana a semana. Y era muy curioso, porque cuando la mujer conducía, esa semana, el rendimiento del vehículo era mucho mayor, porque ella no tiene que mostrarle nada a nadie, no tiene que andar acelerando de semáforo a semáforo. En cambio, cuando le tocaba al marido, se incrementaba entre un 20 y un 25%. Solo por lo que decías tú, Gonzalo, tener la pata más pesada y presionar más el acelerador. Por andar haciendo pique. Mira que tengo hartas cosas que andan, pero he hecho un pum, compadre. Pero un pum. Así que, nada de cosas, aquí todo se ha equiparado y balanceado. No me pienso poner el poncho, no pienso. Ahora, ¿sabes qué? Lo bueno es que cuando uno sale al filo ahí de la hora, como por ejemplo le pasa a Gonzalo generalmente, no tiene tiempo para calentar el motor en las mañanas. ¿Eso se debería hacer todavía o no? No, ya es.